Hablando de lo que dice Mario, te quiero mostrar una imagen. Tenemos una novedad muy grata, hemos venido a ver, a saludar y a entregarle el afecto de todos ustedes, el público de Chile, a nuestra amiga Patricia Maldonado, quien fue mamá hace unos días. ¿Qué le parece, Mario? Ah, me parece muy bien. Y por supuesto que desde aquí le enviamos nuestras felicitaciones a Patricia Maldonado por haberse convertido en mamá. Un millón de gracias por las felicitaciones y por sus aplausos, por supuesto. Muy bien, un tanto dolorida porque es como que le pasaron un camión a uno por encima y no alcanzaron a dar la patente. Pero regio, muy contenta te digo porque mi hijo nació sanito, sin ningún problema. Muchas gracias. Oh, qué imagen más linda. Mira ese cabrón, ya tiene 30 años. Cuando veo esa imagen de mi hijo y de verlo hoy día un hombre, convertido en un hombre, independiente, con hijos, casado. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Haga la dieta mía, haga la dieta mía. ¿Cuál es la suya? Excelente. De ese animal. Ustedes tienen una relación, bueno yo lo noté apenas llegué, súper cercana y se agarran para el chuleteo, para la broma. Y esto tiene hace muchos años, mira. Mira, padre, cómo era la relación. Mira a la flaca. Y yo le traje un regalo y yo quiero hacer eso delante de las cámaras. ¿Ahora al tiro? Sí, al tiro. ¿Ya? Qué bueno. Yo, lamentablemente... ¿Y yo tal señorita para pedirme? Sonríame un poco para este lado que tengo el pelo muy seco. ¿Sabe que Patricia me hizo un regalo en el programa hace poco tiempo? Es una peineta. Yo le quería retribuir Patricia para usted el cepillo. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue el momento más difícil de la vida de ustedes? Bueno, el momento más difícil para mí y para nosotros como familia fue cuando me quedé fuera del sistema político. Digo, bueno, no político, sino que me quedé fuera del sistema por el asunto político. No, 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 si pudiera... Me pasaron la cuenta a la factura muy grande. Me dejaron de contratar violentamente. Nunca más me llamó a un canal, nunca más me llamaron de los restaurantes, nunca más me llamaron de los hoteles. Yo trabajaba constantemente en todo Chile. Por lo tanto, eso hizo una caída económica espantosa. Espantosa. ¿A qué nivel, para ti? A nivel de aquí, me comí la casa de las condes, que tenía que echar mano, me comí vehículos y me comí menos ahorro. A Jorge le costaba, le costaba porque era un hombre exitoso. A él también le tocó, pues era el marido mío. Y le digo a Jorge, ¿sabes Jorge? Anda de Estados Unidos. Y a Jorge era ciudadano canadiense, era manager de hotel, sabía todo. Anda a trabajar, busco un lugar y nos vamos. Yo arriendo a la parcela o la vendo y nos vamos porque yo prefiero hacer aseo en Estados Unidos y no hacer aseo aquí en Chile, va a no darle gusto a nadie. Jorge se fue. Y se me ocurre a mí el negocio de la ropa. Ahí está. Y empieza esta cosa de la ropa y dale. Yo hice el primer desfile con gordas en Chile. Claro. Yo tengo clientas de un metro noventa y siete de cadera, casi dos metros de contorno. Y me empezó a ir bien, 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 dije, ¿cómo me voy? No me quiero ir. Y Jorge ya está afuera. Jorge ya está embalado allá. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué, Jorge? No me voy a ir. Pero, ¿cómo? Me mandáis para acá, estoy aquí trabajando. Es que me está yendo bien aquí. Vente al tiro ayudándome a trabajar. Así que se vino a Chile y aquí estamos. Oye, Pati, ¿me puedes mostrar arriba? ¿Arriba qué, el techo? Arriba, por el departamento que tenía arriba en la casa. Mira esa foto. A ver. Oye, pero, a ver, permiso. Pero mira, mira, mira. Aquí se dice todo de nuevo. Y yo me tiré, toma. Tremenda piel. ¿Y esto con los últimos años, Pati? Sí. Te digo muy bien los últimos años. Sí, con la gente. Para acá. Esto sigue para acá. Pero aquí, pero esta es tu pieza. Es una tremenda pieza. Ah, y el gimnasio, el gimnasio. ¿Qué? Oh. Tengo sauna, ducha, baño, máquinas, la cama con cuarzo. Pero esta con una cuestión como para reconstruirse todas las mañanas. Todas las mañanas yo me subo a las 4 y medio, a las 5 me subo a esa máquina. ¿Cuántos kilos he bajado todo esto con la operación? 30. ¿30 kilos? ¿Quiereis buena para dormir, para tomar siesta, nada? No, no. Esta cama me la mandé a hacer. Esta de 2 metros por 2 metros. Permiso. ¿Se puede? Sí, sí. ¿Cuál es tu lado? Ese. ¿Tú dormís aquí? Sí. Oh, pero esto es... De película. No, y aquí... ¿Tú lo mandas a hacer? ¿Aquí bienvenido? Aquí... ¡Oh, mucho gusto! Mucho gusto, aquí, mucho gusto. Claro, aquí veo mucho gusto. Oye, Paty, muy acogedora y además se nota que la ha hecho con mucho amor esta casa, que han sido muchos años de trabajo. Y yo antes de despedirnos, tú dijiste una vez una frase que es muy potente. Dijiste, si don Francisco se tira para abajo del edificio. Yo me tiro detrás de él porque es negocio. Yo, de Amario, rescaté muchas cosas cuando trabajamos. De repente, usted tiene mala memoria. Y te digo, vuelvo a decir que de repente se olvida. Sí, pero bueno. Pero tuvimos una relación bastante cercana. Tuvo gentileza conmigo de aconsejarme. Estamos peinados iguales, ¿se fijan? Sí. Es que usamos el mismo champú, parece. Es bonito como hacer recuerdos. O sea, existe una relación muy, muy... Que de repente uno, claro, con los años se olvida, pero existe una relación harto grande con los años. Yo lo sigo queriendo y lo sigo admirando como profesional. A pesar de que tiene sus años, pero pucha que le hace empeño para seguir trabajando. Le hago empeño. Gracias, Pati. ¡Pati Maldonado! Qué personaje, ¿eh? Personaje, personaje, personaje. No puedo dejar de preguntarte esta relación que tenían donde tú echabas tallas por su boca, por el tamaño de su boca. Y ella por la cabeza. Yo no sé quién le encontró a mi cabeza. Que mi cabeza está perfecta. A ver, corta un poquito. Hola, maestro, ¿cómo estás? Hola, maestro. Hola, maestro.